Hola, ¿qué tal? Yo soy Saide y él es Armando. Hola, ¿qué tal? Y ella es Jimena. Hola, él es Poncho. Hola, él es Luis Fernando. Hola, ella es Marta. En esa época yo ni siquiera me había quitado la blusa con un novio. Hola, y aquí estamos todos reunidos en esta súper, súper, súper reunión de Amarte Duele que va a estar con ustedes por 24 por segundo. Este jueves a las 3 de la tarde.